¡Ey! ¿Cómo andamos chicos? Llevamos ya tiempo, llevaba tiempo sin seguir esto, tampoco mucho tiempo, exagero, pero bueno, a lo que estaba acostumbrado, sí. Pero bueno, porque hemos tenido una semana interesante en Comando Chakal, así que, bueno, ahora que tengo un tiempo, pues voy a seguir con la campaña. Vamos a hacer el repaso de siempre, un poquillo, aunque ya lo he mirado un poquito por encima para situarme otra vez. Teníamos, pues eso, tuvimos una gran batalla en Palmira, que por fin fue destruido, es uno de sus ejércitos, y pudimos tomarlo, asegurando ya directamente la posición de tiro, al menos desde el este. Obviamente nos queda, pues eso, amenazas en el sur, porque Petra, por ejemplo, es una ciudad amurallada, poderosa, y ya sería acercarse hacia la zona de nuestro antiguo aliado Egipto, aliado que fue destruido, por cierto. Para Itonion, ciudad que tomé un poco por la casualidad que se lo pretendía saquear, pues bueno, no han decidido atacarme, pero por si acaso, pues saqué la flota de forma que solamente actúe de apoyo. Y bueno, pues vamos a ver si nos lo podemos quedar, porque, oye, es una ciudad más, no le vamos a hacer ascos, ¿no? Pero teníamos sobre todo de objetivos en el punto de mira a Atra, o sea, Atra, y Dura. Dos ciudades que, bueno, nos abren el paso directamente hasta Seleucia, que es así, que es un enclave muy importante. Y bueno, podríamos ya incluso tomar Carax, y cerrar ya el cerco directamente para próximas expansiones hacia el este. Y obviamente, pues tomar todo el desierto. Que el desierto, la verdad, sería un... Una acción bastante complicada, ya que, bueno, mira, aquí hay ciudades grandes, hay mucho terreno que recorrer, Y bueno, pues es mucho riesgo. En el frente del oeste, bueno, frente, no hay ningún frente abierto, pero un frente de tensión, podríamos decir. Bueno, teníamos dos ejércitos altamente disponibles, bueno, altamente, bastante alta. A este le tendría que añadir algo más de unidades, pero bueno, bastante bien. Y una flota bastante bien armada también para, pues eso, por si las cosas se ponen feas, tener una respuesta rápida. Y bueno, en avisos, como siempre, tenemos un ejército que se dedica a la protección, básicamente. Al igual que estamos desplegando en Anzira otro ejército para lo mismo. En un principio, protección. Aquí disponíamos de tres banderas, que bueno, una se está recuperando, obviamente. Y otra, pues que todavía tiene que ser acabada, por así decirlo. Pero disponimos de dos altamente operativas. Que van a ser las que, digamos, venga, inicien un poco otra vez el avance hacia el este. El tema de tiro con esa pedazo de flota que tengo por ahí. De momento, se quedará por aquí para proteger tiro de una posible ataque que no vea yo desde el sur. Y bueno, teníamos en mente también acabar con esta flota. Lo que pasa es que, por no arriesgar, prefiero llevar dos flotas. Pero claro, obviamente, pues tengo esta destinada aquí. Así que en un principio esa flota se va a salvar. Va a mantener ahí, digamos, su estatus de permanencia. Yo que sé qué. Y bueno, pues pasaríamos ahora mismo turno. Y veremos un poco, depende de los movimientos que haga el enemigo. Si sigo avance o no. Vamos a ver qué se dedican a hacer. Athena da sabiduría y Ares da fuerza. Te doy paz, si lo lo dareas. Bueno, lo de siempre ya nos lo pidieron en el pasado. Ahora es que ni ofrecen dinero. O sea, tienen un morro. Encima son traicioneros. O sea, no es gente de la que haya que fiarse. Obviamente. Estamos en una posición totalmente ventajosa. O sea, ahora mismo puedo enfrentarme a los ejércitos que quiera. Tengo varios reunidos y etcétera. El único que peligra es esta región mía. Que bueno, la tomé. Pero como dijimos, no hay que darle mucha importancia. Porque bueno, su esperanza de protección ahí sola. Con solamente una flota no es demasiado alta. Pero bueno, rechazamos. Obviamente. Estoy desesperado que Athena no te ha dado la sabiduría para ver los méritos de nuestro oficio nobel. Vamos a ver. Vale. A ver, está listo para volver armando. Bueno, ese que teníamos herido de un intento de asesinato. Por parte de otros nobles. A ver, héroe que sube de rango. Ascenso. Otras familias. Que pesados. Están ahí. Están un poco tocapelotas. Bueno, tenemos a este tío que aumenta. Le vamos a aumentar. Capacidad de movimiento, ¿vale? Porque se lo dará a nuestro general. Que, madre mía. Bueno. Población conforme. Mesopotamia. Vale, cojonudo. Construcción en Antioquia. Las barracas de hierro. Barracas de hierro. Wow. Verdad que en Palmira tengo que construir. Que no se me olvide. Que si no me salgan. Empiezan a salir barrios pobres y la leche. A este vamos a hacer un lugar de reunión. Y aquí, pues bueno. Podemos hacer directamente unas minas en Palmira. ¿Por qué no? Informe de intendente. Vale. Población infeliz en Libia. Ah, bueno. Sí. Este territorio tomado. Como veis, ya viene aquí un ejército. Lo vamos a tener jodido. Facción destruida de Egipto. Es que ya no le quedaba nada. Bueno. Lo tenemos por perdido en un principio. No queda otra. O sea. No es algo que quiera. Ya que lo había tomado. Pero. Era de esperar. Excedente de población en Glacia y Cappadocia. Eh. Diconio. Diconio. Bueno. Podríamos invertir un poquillo. ¿Verdad? Tenemos bastante dinero. Y bueno. Pues sí. Vamos a hacerlo. Vamos a hacerlo. Que no viene mal. Eh. De comida disponemos bastante. En un principio. Pero. Bueno. 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 Ahora sí. Estoy un poco dudando. Comercio local. Podríamos hacer. Podríamos. Sí. Vamos a hacer un comercio local. Que bueno. Eso siempre. Es como entre medias. Que no estoy muy seguro. Pues hago eso. Bueno. Edessa. Le quitamos el modo andar ahí. Todo follado. Y vamos a traerlo. Pues eso. A ver. A ver. A ver. Como lo podemos traer aquí. Puff. 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 Vamos a traerlo. A ver. A ver. Si. Con suerte está vacío. Bah. Perfecto. Bueno. Pues al siguiente turno. Atacaremos a Hatra. Eh. Bueno. A ver. Hatra. Siete. Bah. Pasable. Y este de por aquí. Si hago esto con el cursor. Veis. Aquí sale una calaverita. Es que eso es prácticamente desierto. Y. Y bueno. Llevar ahí una unidad. Y que se quede ahí un rato. Lo que va a hacer es perder hombres. Vale. Por eso estoy mirando. Por qué partes puedo. Por qué partes no puedo. A veces. Incluso conviene. Sabéis. Atravesar el desierto. Y decir. Venga. Tengo prisa. Tal. O. Es necesario. Este refuerzo. Etcétera. Pero ahora mismo. Pues no nos conviene nada. Así que a ver. Como se ha recuperado. Este ejército. Vale. Voy a tener que recomponer. Aumentar un poquillo. Esta tropa. Y la de Antioquia. Porque esta por ejemplo. Veis. Esta bastante petada. De tropas. Bueno. Entonces aquí. Que en un principio. No pone. Que vayamos a perder unidades. Vamos a traer esto. Y. Vaya. Bueno. Me esperaba una bandera. Y enemiga. Un ejército. Pero bueno. Nos lo ponen. En mejor. En bandeja. ¿Verdad? A ver. Vamos a hacer. Tenemos piqueros. Poco más puedo hacer. Voy a sacar otra de Oplitas Espartanos. Y. Estos son. Vale. Piqueros de este tipo. No puedo. Claro. Tengo que mejorar las barracas. Que bueno. Nos invertimos. ¿Vale? Porque necesitaremos. Obviamente. Tropas en este. En este territorio. De forma rápida. A ver. Tenemos cuatro de estos. Cuatro de estos. Vale. De momento. Pues este ejército. No puede aumentar. Porque no quiero. Ya que podré sacar tropas. De. Tochas de élite. No voy a estar gastando. En tropas mediocres. Bueno. Hemos cogido una de estas. Estas. Sí. Bueno. Pues lo mismo. De momento se va a mantener así. Hacemos un repaso al tema de construcciones. A ver si podemos. Coño. Pues mira. Salamina. Por ejemplo. Podemos mejorarlo. Ya está. A ver. Esta zona. Podríamos mejorar. Pero no es algo. Totalmente necesario. Vale. Ni comedia. Ni comedia. Podríamos hacer barracas. No es necesario. Todavía invertir en ello. Pudeva. Avisos. Vale. Traitorio de Macedonia. Grecia. Bueno. Podríamos inventir. Invertir en cualquiera. De las ciudades. Construir algo. No es. Ultramente necesario. En estos momentos. Lo que sí voy a hacer. Es que cuando. Ya tome todo. Se lucia. O digamos. Me establece en un punto. Que sea más mantener. Que otra cosa. Me pondré a gastar todo el dinero. En construir. Construir. Y construir. Bueno. Estos dos ejércitos. Es que lo tengo muy. A huevo. Me da pena. De siempre dejar ejércitos. Ahí parados. Sin hacer nada. Pero claro. Tampoco es cuestión de. Ala. Meterse ahí. A saco. En todas partes. A ver. A este le pasa. A Cosenza le pasa algo. Por esos humillos y demás. Bueno. Vamos a hacer un repaso. A ver a la diplomacia. A ver si podemos hacer. Vaya. Este no quiere acordar. Este tampoco. Bueno. Si sigue creciendo un poco la amistad. Al final. Acabará andándomelo. O sea. Que. Pasando. Podemos hacer de ejercicios. Obviamente. Ya nada más. Una flota más. Pero no lo vamos a hacer. Y lo que podríamos hacer es. Incluso crear otro agente. Un espía. Por ejemplo. Es que no me gustan mucho. Pero bueno. Para simplemente ir viendo. Los movimientos de tropas enemigas. A ver. Este infiltracio. Provoca la inicio de manipulación. Evitar a los agentes enemigos. Vamos a reclutar este. Que nos viene bien. Al principio. A menos que ahora. Obviamente. Nos lo revienten con su otro espía. Que ya lo estoy viendo. Y bueno. Pues de momento. Lo vamos a. A dejar aquí este turno. No hay mucho más que hacer. Este sigue creciendo. Vale. Me aseguro. De los ordenes públicos. Que tienen cada uno. Y bueno. Pues. Pasamos turno. Probablemente ahora. Los elucidas me taquen. A ver. Your people are wounded. By this war. Your decision does not please us. But I hope your gods. At least. Look upon it kindly. Eso. Eso sorpresa. As all the gods. Look down on us. They too. Must wonder. Why we are not firmer. Allies and friends. Vamos a aceptar. Esta alianza defensiva. Porque nos beneficia mucho. En este punto. De protección. En esa zona norte. No tener ningún problema. Ni estar pensando. Nos beneficia. Tenemos muchos enemigos en común. Eso es cojonudo. Bueno. Lo que iba. Menudo. Me cago en la leche. Que pedazo de ejército. Viene por ahí. Bueno. Vienen dos. Arrios pobres. Y... Y... Me están asediando este punto. Esto era de esperar. No quise invertir. Si os acordáis. Por eso me han salido barrios pobres. Porque para... Puesto que mi flota no va a perder tropas. Y... Estos... A ver cuántos turnos. Hostia. Mierda. Se rinden un turno. Bueno. Da igual que lo tomen. Porque lo vuelvo a atacar yo. Y lo vuelvo a tomar. O sea. No... No me supone ningún problema. Facción encontrada. Va. Tropas reclutadas. En Palmira. Puertos. Ok. A ver. Vamos a ver un poco esta zona. Vale. 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 Lo que os digo. Aquí en vez de... Obviamente no podemos atacar. Podríamos entrar. Sí. Pero... Prefiero incluso que ellos lo tomen. Atacar yo como hice la otra vez. Y destrozarles yo otra vez. Y así pues... Sucesivamente. Sucesivamente. Eso va a ser una zona. Pues bueno. De despiste. Eh... A ver. Estaremos por aquí que vimos una... Wow. Aquí. Una bandera. Grande. Importante. Sabotaje militar. Vamos a intentar ver envenenar provisiones. Ya. Cojonudo. Bien. Eh... Vale. Vale. Bueno. Tiene piqueros importantes. Tiene muchos. Muchos piqueros. Eso supone un grave problema. Porque los piqueros ya sabéis que son unos cabrones. Vale. Autoridad le vamos a dar para éxito crítico, etc. Obviamente pues dura va a tener que ser retrasado porque me están viniendo allí con un pedazo de ejército hacia tiro. Vamos a traer corriendo por ejemplo este ejército y este otro pues lo vamos a meter en tiro. Lo vamos a meter en tiro, que es donde ahora mismo más nos hace falta. Es tu comandante. Vale. Llegaba de una, o sea que... Pasando. Podríamos añadir ejército... No, de momento esto lo vamos a dejar como está. Este es el que ya quiero añadirle para corriendo bajarlo hacia el sur. Bueno, de momento vamos a centrarnos en Atra. Lo vamos a tomar. A ver, tenía enemigos este hacia el este, territorios... Desconocido, mierda. Igual puede que lo tengan. Vamos a tomarlo. ¿Verdad? Uf, que masacre, que masacre. Lo vamos a hacer. Lo vamos a hacer porque bueno... No viene mal a hacerlo, tampoco. Así nos divertimos un poquito. Tienen arqueros que bueno, esos obviamente producirán bajas y por lo demás, pues bueno. Mira, han salido a luchar fuera, así que voy a cargar contra ellos lo más rápido posible. Bueno, tomando esto, pues con este ejército iré un poco haciendo zigzag. Tomando poblaciones, obviamente, hasta que me encuentre a un ejército al que no pueda tomar, o sea, una ciudad a la que no pueda tomar así como es ni nada. Vamos a ver, piqueros. Los piqueros delante, como siempre. Los piqueros delante, como siempre. Espera, vamos a expandirlos un poquito. Eso es. Y los colocamos ahí. Control 1. Control 1. Desplegamos los soplitos que van a ir por un flanco. Grupo y los esperanzos. Vale. Y los espaderos, pues obviamente, por el otro flanco. Y bueno, el general, pues irá allá atrás, con toda la tranquilidad del mundo. Y bueno, pues, vamos para allá. ¡Muy bien! ¡Haz! ¿Ros? Vengan a ir por allá. ¿Qué chulo? Se ve. Pues es el calor. Cuando ves que hace mucho calor y ves allá al fondo, pues eso es como que se mueve el aire y tal. Vale. Tienen estos. ¿Cómo se llaman eso? Joder, los arqueros. No. ¿Estos son los arqueros? No. ¿Estos son estos? ¿Qué coño? ¿Montañas es? ¡Me cago en leche! Lanceros orientales... Bueno, los piqueros, pero... Tampoco confío en que presten demasiada resistencia, porque en cuanto empiece a destrozarles el ejército, creo que van a durar poco. Vamos a darle algo de velocidad. Bueno, al menos que nos plantemos delante de ellos. Vamos incluso ya a colocarles. Vale, sí. Uh, me paso cuatro vuelos. Mismamente, y... Mismamente. Y bueno, obviamente, la general que venga por aquí. Vamos con paciencia. No queremos desgastar a nuestras tropas, obviamente. Y estos, en cuanto vean que nos van a disparar... Nos ponemos directamente en modo... Línea de piqueros. Que siempre da más protección. A ver... Venga, ya... ¿No te llegan a disparar todavía? No. A ver... A ver... A ver... Uh... Ya ponemos... Los piqueros... Y bueno, que los pobres van a sufrir la lluvia de flechas. Eso es lo que tiene ser infantería. Y más en esa época. 그ө по כistine. Soportar toda la mierda. ¡Uuh! Están haciendo un buen despliegue. Escortune. LLEGAS! Debe en Ancient據ulate. ¡Generals! ¡Aquí! 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 ¡Corriendo, coño! ¡Generals! ¡Folidme! ¡Aquí! ¡Aquí! y si esto es lo que quieren, pues esto tendrán vale, estos vamos a traerlos por aquí están atacando a nuestro general vale, venga, ahora vamos rapidito vamos que les pillamos antes de que corran, que estos son cabrones, por los arqueros los agentes son rosa que lucha a distancia estos ya están tan puro, madre mía, les voy a caer a estos les van a hacer mierda así, literalmente ¡Sportans! ¡Y por la gloria! ¡Double time! ¡Sportans! ¡Sportans! ¡Atención! Ya se acabó la tontería vale, bueno, batalla sencilla me han causado obviamente algunas bajas pero, bueno, no hay cientas personas que me he cargado bueno, pues una ciudad más que añadir es una provincia que ya he empezado a expandirme y a partir de aquí, pues más visual a ver si tenemos contacto con las fronteras del este y puedo ver si les pertenecen a ellos o a otra facción con la que me convenga llevarme bien bueno, ante todo la lástima de tener que hacer esto a ver, asentamiento granjero a ver, asentamiento granjero venga, sí, ¿por qué no? y este vamos a hacerlo ah, sí, de vacas y aquí vamos a hacer una gimnasia, ¿no? sí, sí, venga vale, esto es de... anda, de medio atropatene medio atropatene bueno, pues muy bien bueno, otros persas de esos bueno, pues habrá que aplastarles algún día en un principio, pues bueno a ver si tengo alguna forma de llevarme bien poco amistoso bueno, no nos fiamos, ¿vale? no vamos a llevar este ejército hacia el sur, así a lo loco y dejar desprotegido ese flanco en cuanto tenga este ejército formado pues entonces ya, sí entonces ya, joder, es que me quedan cuatro turnos bueno, en todo caso si avanzo a por dura y así ya me lo quito de en medio y obviamente luego vengo corriendo otra vez a Hatra vale a ver están aquí los bactrianos que no sé si podía llevarme bien con... no puedo todavía llevarme bien con ellos qué lástima nea, fijaos persia está aquí joder, y tiene una flota allí qué locura vale, pues... nada más que podamos hacer en un principio así de relevancia bueno, sí reclutar para este, ¿verdad? pero es que el dinero empieza a escasear bueno, de momento ese ejército lo vamos a dejar así ya que tenemos un aliado ahí potente y no es necesario armar ahí un tocho ejército ni nada por el estilo así que vamos a pasar turno y a ver con... anda, Efealtes menudo nombre de mierda me ha tenido que tocar Efealtes me han sacado por un poco sorpresa vale por lo que veo van a Palmira no nos andan con tonterías así que si vamos a estar así en persecuciones lo mejor que tengo que hacer es salir a su encuentro pillarles yo antes eh... rendición infinita o sea que quieren que le haga no sé bueno, mira si se rebelan mejor incluso a ver vamos a añadirle un poco de astucia porque le va a hacer falta olvidado de sus señores wow mira estos han a su antiguo satrapía holo holo esa cosa eso es fuerte se une a la guerra colquida y media tropa men bueno me viene bien eso colación contrariada mira suda olímpicamente que lo tomen mira estos están perdiendo tropas ellos solitos viene aquí un ejército de los nasamones me cago me cago están tochetados aquí de tropas joder como le sobra el dinero y bueno a ver si se les rebelan y les sale otro ejército y se pegan a estos mundos eso estaría muy bien de momento la flota la mantengo ahí o si deciden asaltar pues oye igual presento presento batalla y les paro los pies que les veo muy sabes muy subiditos vamos a plantarnos vamos a plantarnos aquí vamos a plantarnos ahí y y oh donde tiene el otro ah se ha ido hasta Jerusalén no jodas no llegaría no llegaría a tomar tiro afortunadamente vamos a volver a envenenarles a estos destruir tren de no llegaría a equipamiento de las unidades de helio de eficacia donde no tenga bonificaciones ah bueno vamos a marinar las previsiones que hace más pupa si lo consigo claro esto está saliéndome ya sabéis que a mí esto de los espías me da como en el culo estoy teniendo muy buena fuente oye joder joder si que les he dañado bien bueno eso está cojones pues este ejército contra este más las defensas de palmira sería sería duro no estamos hablando de tonterías así que nos vamos a traer este ejército por si acaso aquí que vengan que vengan a pegarse vení vení si tengo para dar y tomar a ver no hace falta que le ponga esto a este ejercito a ver si se da un poquito de brisa coño aquí se podría ver reclutar bueno puedo tomar directamente dura que está bien sabes les quito otro territorio más así de de golpe les hago retroceder así que vamos a ir a por ello a por ello estoy perdiendo menos cuatro pero seguida se reponen a este es que ni lo vamos a hacer tienen sobre todo muchedumbre y sería donde bueno no no 7% me quitan tropa joder los deberían de tener bien puestos vale otra ciudad más sube el general no sé ni por qué a ver se enfrenta a esos vamos a añadirle añadirle a este fervor vale eso está bien bueno un territorio más añadido amplio desierto más que otra cosa pero bueno y vamos a ver que tienen en dura bueno y encima completo así la región de siria me viene cojonudo vale sobre todo tiene asentamiento agrícola almacenamiento vale lo vamos a dejar así no está mal pues bueno este ejército este momento lo voy a dejar aquí porque tampoco puedo moverlo obviamente y este ejército puesto que aquí tengo que esperar tres turnos y como un tonto estaba aquí esperando lo voy a hacer es enviarme a Edessa que allí se puede rezar y como no he construido en esta etapa podríamos gimnasia calepoy vamos a hacerle en Iconi podríamos hacer otro gimnasio no? si que estén fuertes repartanos que es lo suyo en avisos no avisos un puente comerciante de estos bueno y aquí mierda aquí no he hecho nada de esto bueno pues en pela vamos a hacer en pela algo 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 de esto pues eso acueducto a ver acueducto lo tengo hecho tanque de agua o unas fuentes lo podemos poner en pela que sea una ciudad bonita vale bueno pues ya está vale bueno vamos a dejar eso así y bueno vamos a pasar turno vamos a pasar turno a ver con que nos encontramos y a ver si ya como acabe con ese ejército dudo que tengan más mira se retiran pues mejor imposible pues no tío lo que me faltaba sabes pegarme contra Armenia que encima hago frontera ahora mismo justamente ahora mismo no estoy para pegarme con ellos voy a rechazarlo momentáneamente nuestros enemigos se desplazaran si fuéramos tus alias tu fuerza nuestra sabiduría juntos lograrían grandes cosas colquidad que también son helénicos una alianza militar bueno no está mal tampoco la verdad no es un punto en el que me quiera expandir ahí a saco así que de momento están siendo buenos compañeros como les he cerrado el hueco de que se expandan hacia el sur pues no me importa wow mira pero había venido un ejército coño venga fiesta bueno rebelión obviamente da igual nos da igual nos da exactamente igual ahora probablemente igual es que tiran demasiados para un asalto pero bueno lo vamos a intentar vamos a vamos a verlo como lo hacemos séquito se expande riqueza asentamiento pero va sí facción encontrada gramancia gramancia ah vale sí vale olvidaos por sus señores hostias los selucias están en plan retirada a tope y están abandonando a todas sus atrapías esto es insólito suelto y silencio un saludo en la que tenemos dinero podemos seguir haciéndolo y que oye que nuestra espía coja experiencia otra vez conseguido otra vez conseguido cojonudo me sube dos cojones si es que tengo una espía mira coño cago en la leche capacidad de movimiento organizar disturbios asesinatos bueno esto no es mal autoridad además le viene bien autoridad este ejército vamos a hacer que reclute piqueros espartanos que nos hacía falta caballería talentina bueno así lo tenemos bien y así ya tenemos completado otro ejército importante en la zona así que mientras tenemos ese ahí con este podemos irnos al sur y por ejemplo pegarnos con estos que ya sería hacia a damatu a ver por aquí dudo mucho que vayan a venir vale no hay ningún camino y generalmente suelen seguir más los caminos generalmente vuelvo a repetir porque vale este no lo está siguiendo bueno aquí se arriesgan como veis a muerte mucha muerte por el desierto pues dudo mucho que vayan a hacer eso y mi opción es bajar este ejército aquí para que bueno pues seguir con mi conquista entonces lo que voy a hacer es a bajar con estos dos de golpe vamos a ir a repartir hostias como panes si no vamos vamos a tu comando vamos a abajo vamos vamos no podemos pasar aquí la 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 no podemos pasarnos aquí ese camino es cerrado este otro pues vamos a hacer que baje a pegarse a estos no vamos a hacer que venga a pegar a estos tíos que ahora tendrán los cojonados de adelantarme ya lo verás mucha como no va a llegar cogerán estos ya en plan de uuuh a ver si si no y encima pueden hacerlo sabes que es lo peor bueno no creo porque los míos le hacen desviarse vale 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 con la flota con lo que iba vamos a ver que podríamos hacer aquí hostias bueno nada estoy sudando estoy sudando aquí bueno tienen bastante caballería tienen infantería más la tienen mejorada además podríamos incluso intentarlo es mucho riesgo estoy jugando una flota además de gran calibre pero la verdad es que todo lo que sea hacerles daño esta flota además hay que entrar en combate coño a la cosa como son consigamos o no yo lo que pretendo aquí es hacerles daño podríamos mantener un bloqueo pero de poco me va a servir porque sus unidades van a seguir sin perder unidades ya que el bloqueo es por mar solo y probablemente me manden una flota para pegarse entonces para eso para eso como que mejor nos vamos a peinar lo vamos a intentar ¿no? tiene números a ver con mi infantería puedo a toda su infantería los catafractos estos y los elefantes son los que más ¡ah! pero bueno para eso tenemos en nuestras multas ¿verdad? así que vamos a aplastarles un poquillo esto realmente es un movimiento pues como hice la otra vez aunque lo tomemos es para mantenerles ocupados gastos etc porque lo que necesitamos ahora mismo es eso a ver sí desgastar al enemigo obviamente de la tierra aritilaria listos listos por aquí grupos listos 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 y listos que bueno desembarcaran aquí listos 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 y al ataque ¡Por tu comandante! ¡Suscríbete! 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 ¡ кон genugiaría! ¡Suscríbete! ¡Al hếteta! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete por teléfono! Vamos a ver, porque si veo que fallan demasiados, pues no, ahorro y espero a que vengan a por mi infantería. Pero si me los puedo quitar a unos cuantos de encima ya, no es nada, nada mala idea. Tiene mucha caballería, que sí, puede hacer daño, pero teniendo en cuenta que tengo 160 casi por barco, todos los que están un poquillo tocados, es tener unidades poderosas. Artillería, espera de ordenes. Están muy efectivos. ¡Hombre, por Dios! ¿En serio? ¿Qué es para hoy? Voy a tener que disparar yo, en serio. A veces se les va la punta olla. Vamos a ver si nos fallamos. Bueno, hemos fallado. Hemos vuelto a fallar. Bueno, soy un puto paquete, por lo visto. Ahora disparáis la madre que os trajo. Agrupa unidades seleccionadas o barco. ¡Calla, coño! ¡Calla, coño, calla, coño! Bueno, ya empezamos. Me gusta esa estrategia de volver locas a mis unidades. Una estrategia bastante efectiva. A HobbyGuru, ¡ahora! ¡Que no, coño! ¡Ah, claro que no me hayan disparado! ¡Eh! No voy a poder. Bueno, pues vamos a desembarcar en todas las unidades. ¡Uh, que casi desembarco todo! Vamos a desembarcarlas ya. Vamos a desembarcarlas con calma aquí. ¡Vamos! Artillería, espera de ordenes. A ver si veis enemigos y disparáis, como es debido. ¡Fuerza a cualquier persona! Artillería ha caído. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades de artillería! ¡Felicidades de artillería! ¡XFelicidades de artillería! estaría bueno que éstos puedan al menos disparar a ver tengo un poco complicado el por dónde voy a avanzar si avanza por aquí me alejo mucho de la protección de mi artillería y eso pues no quiero así que principalmente lo que sí quiero es traer por aquí la infantería de forma que a ver si les podemos hacer venir a este punto vamos a traer a los arqueros aquí los arqueros están ahí es que la madre que les parió queréis venir a luchar no me seáis ni nada solo que eso no son listos la verdad vamos a correctar con vosotros un poquito los arqueros de artillería reportan entendido establecidas movidos aumenta la velocidad bueno pues se va a torcer más interesante e incluso puede que acabe teniendo que luchar contra sus elefantes que es que esos son los que más me preocupan porque el resto de la caballería y demás bueno es cuestión simplemente de de saber un poco por dónde atacarles y como están en una ciudad no van a empezar a huir vale 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 jodos es que son muy bien es que son muy mal cosas vamos a traerlos por aquí vamos a traerlos por aquí los arqueros listos y esperando vamos a traer incluso una de los arqueros aquí avance a la velocidad los arqueros esperamos a tu comandante los arqueros ahora los arqueros los arqueros los arqueros sí comandante los arqueros los arqueros los arqueros en los arqueros todos theyc los arqueros los arqueros hasta que noاه la aconda haijo estamos así ¡Vamos! ¡Architos! ¡Apárense ahora! ¡Vamos a ver si llegamos incluso a darles con estas tropas! ¡Architos! ¡A la defensa del enemigo! ¡Sí, comandante! ¡Comandante! ¡Todo se entiende! ¡Sparta! ¡A mí! ¡Architos! ¡A tu comandante! ¡Sparta! ¡Un 15, saludo! ¡Architos! ¡Architos! ¡Fuego! ¡Vamos al orden! ¡Architos! ¡A disculpe! ¡A la velocidad! ¡Es la preparación de la invadida! ¡A la velocidad! ¡A la velocidad! ¡Double tiempo! Archeres... ¡Losos! ¡Lo entendido! ¡Archeros! ¡Archeros! ¡Aquí no te hagas el enemigo! ¡Gracias! ¡Aquí no te hagas el enemigo! ¡Aquí no te hagas el enemigo! ¡Es que no da una marcha! Y todavía tienen esto aquí... Pero bueno, estas unidades son un poco... Generales, ¿es tu comandante? ¡Sarm! ¡Archores! ¡Asílichen! ¡Quick, marcha! ¡Sparta, vamos a ir a ir! ¡Estás tu comandante! ¡Aquí tenemos! ¡Sparta! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos con todos los piqueros, si es posible! ¡Sporta! ¡Vamos! 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 ¡Advance a velocidad! ¡Aplausos! ¡Sporta! ¡Generals! ¡Aquírenos! 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 ¡Vamos! ¡Aquírenos! ¡Fühl! ¡Aquírenos! ¿No, no? Pues ahora! Mira, una caballería más tan área muy pesada. Ya la quito de en medio. Ahora tengo que pegarse con los elefantes. Eso sí que es un problema. Vamos a ponerles en plan muro plítico. A ver si con un poquito de suerte... ¡Los! ¡Los! ¡Aplausos! ¡Los! 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 ¡Aplausos! Y ahora, obviamente, vamos a seguir disparando. Haciéndoles toda la mierda que podamos. A ver... 62 unidades. Bueno... Vale, si nos cargamos caballería esta, de Cazofractos, el resto ya es un poco... ...que solamente nos da el problema de que son muchos. Porque realmente por unidades les podemos dar un buen repaso. ¡Madre mía! ¡Uh! Dieron mis arqueros. Lo están haciendo muy bien, eh. Y eso que normalmente no hacen una mierda. ¡Vamos! Vamos a hacer que sigan disparando... ...también los arqueros... ...con los Cazofractos. Que... ...los necesitamos muertos como sea. Los lanceros estos son media. Bueno, aunque... ...incluso fallen algunos de los golpes... ...con el hecho de... ...saber que estamos... ...simplemente matando enemigos. Es decir... ...que no les de a esa unidad y le de a otra unidad. Eso que nos ahorramos, ¿vale? ...más... ...el que matamos. Venga, venga, va. Va, va, espartanos. Lo estáis haciendo genial. Obviamente, después de este ataque... ...bueno, si tomamos la ciudad puedo embarcarlos y hacer que se recuperen un poco las tropas, pero... ...sino, pues tendría que llevarlos... ...lejos... ...a mi territorio, que se curen... ...antes de volver... ...a la tarde. Bueno, eh... ...aun me siguen quedando... ...pedradas... ...que meterles. Vamos a ver si... ...a ver si disparando ahí... ...a veces, muchas veces... ...si le das taca a la unidad... ...se van las... ...por probabilidades... ...se van algunas más lejos... ...otras se quedan corta... ...entonces, si disparas una unidad... ...a lo mejor esté más cerca... ...les cae justamente a ellos. Es curioso. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡No hay infiltración! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Vamos a disparar a estos! ¡Vamos a hacer que cargue directamente nuestras tropas y se acabó la tontería! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No hay derecho! ¡La moneda! ¡Muy bien! Una de las unidades, y les toca cuerpo a cuerpo. Bueno, se arriesgan bastante, puesto que los arqueros, cuerpo a cuerpo, pues eso, son una mierda. Me hago pa' un pino. Pero... obviamente, profitea que nos estén atacando, ¿no? Vamos a disparar a estos. Por lo que ven, y se retiran, se caen mierdas. La mierdecilla, los tíos. ¡XIÓN! Vale, esto es 121, 49... Tiene una iguala, vale. Vamos a ver si empiezan a perder ellos más. ¡Venga, va! Seguir así, seguir así, barquitos. Ahora dispararéis a... a los lanceros a camello. Y nos los quitamos en medio. Subgeneral... Vale, no va tan mal. ¡Muy bien a la gente! ¡Aquí! ¡Aquí 케이! ¡Vamos! ¡Aquí 케이! ¡El daño está listo! ¡Vamos! ¡Un espor toque para acabar! ¡El daño está listo! ¡Aquí 케이! ¡Agí 케이! ¡Ahí está listo! ¡Vamos a matar! ¡Mátiz! 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 ¡Escuchad! ¡Para tu comando! sufrir de por fuego, amigo. Bueno, pues ha estado bien, ha estado chulo. La verdad es que sus elefantes han hecho muy buen trabajo a mis arqueros, al diezmarlos. Lo bueno que tienen al ser de gran altura, que puedo disparar encima de mis hombres. Bueno, pues lo mismo, ¿vale? Tomamos el enclave, esta vez vamos a saquear al elefante que hace. Y, 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 bueno, encima nos aumenta esto. Vamos a darle artillería, vamos a darle Vamos a darle fervor. Volvemos a tomar este territorio, les hemos quitado otro ejército, más gastos que les supone para ellos, obviamente. Como veis, mientras tanto nuestras tropas se recuperan. Estos no son, creo, no son enemigos, ¿no? No jodas. Sí, sí, les tengo de enemigos. Me cago en la leche. Espera, ¿qué es lo que tengo por aquí? Los masamones estos son enemigos. O sea, me cago en... Eso es un problema, porque probablemente venga ahora con este ejército y me tumbe a mis barcos, así que... Bueno, dicho lo dicho, lo que voy a hacer es mandarlos a aguas nacionales, llámenoslo, a que se vayan a recuperar. A ver, en tiro tenemos ocho unidades, estos tienen siete, pero a ver qué unidades tenemos nosotros. Vale, sí. Vamos a mover esta flota. Vamos a desplegarla ya también en zona, digamos, amiga. Perfecto. Y bueno, hasta aquí lo vamos a dejar por el momento. Avances rápidos, he conquistado dos nuevas ciudades, que eran las que tenía planeadas para este capítulo. Y bueno, está interesante la batalla de aquí cerca de Egipto, cerca de Alejandría, en Paraitonion. Está bastante interesante y el Imperio Soléucida está demostrando que se está desmoronando. Básicamente, ha abandonado varias atrapías, lo que me supone una ventaja a mí, para él es peor. Obviamente, si lo está haciendo es porque no puede mantener esa alianza, esos gastos, de todo. Pero bueno, ya se está desmoronando, les quedan los puntos finales, que es tomar ya adentrarse en lo que es Egipto, que ahora mismo es su territorio. Y bueno, tomarle petra a otra capital, etc. No hay mucho nuevo. Y en cuanto a Media, que también tiene un gran ejército, o sea, gran terreno, no ejército. Bueno, vamos a enfrentarnos aquí a uno de sus ejércitos, que la verdad es que no es mucho. Y plantearnos ya directamente ese Lucia, ¿vale chicos? Así que aquí lo vamos a dejar por hoy. Espero que os haya gustado, os veo en la siguiente, como hasta ahora. Y nada, a ver qué nos esperamos para la próxima. A cuidarse mucho, chavales.